Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un video más gracias por estar acá, muy amable de su parte, de antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este video, de esa forma nos ayudarás muchísimo a este canal, y si aún no has visto los videos de ayer, de antier o de ahora, te invitamos a que revises el repertorio de videos que tenemos para que te des cuenta de la corteza nacional y la coyuntura política, en la actualidad en nuestro querido país El Salvador, y si aún no estás suscrito a nuestro canal te invitamos a que te suscribas y actives la campanita de notificación bueno pueblo salvadoreño, antes de hablar de lo que está pasando con Chiquillo Periquillo Power, miren quiero leer esta noticia que es importante para la diáspora donde dice que la diáspora en Houston se inscribirán en las universidades salvadoreñas autoridades de educación superior firmaron un acuerdo con Rice University para entregar becas a salvadoreños, miren que chulada salvadoreños que viven en Houston, en Texas se inscribirán en carreras en línea que ofrecen instituciones de educación superior de El Salvador esto fue el resultado de acuerdo con el logro en el director de educación superior del ministerio de educación con Christian Aparicio en una reciente gira por dicho estado según el funcionario, los interesados fueron adultos e hijos de inmigrantes que aún tienen barrera cultural y del idioma por lo que se les facilita inscribirse en una carrera en línea de su país de origen Aparicio explicó que los diplomas de los estudiantes serán registrados en el sistema educativo nacional y certificados por los que ellos podrán desempeñar en Estados Unidos muchos nos pidieron información de carreras en línea productos de esa visita hay muchos salvadoreños e inquietos que estudiarán con la oferta académica que tenemos en El Salvador si esas oportunidades las podemos canalizar a más personas tendríamos más oportunidades académicas para la articulación con la diáspora en el país explicó el señor al diario El Salvador además que elaboraron una propuesta para los compatriotas que quieren apoyar a sus familiares en El Salvador para que estudien en la universidad establecieron los mecanismos de comunicación directa entre las universidades y la diáspora para que conozcan las notas y el avance del estudiante y también pagar directamente al centro de estudio bueno ahí están una de las buenas noticias que se están dando en nuestro querido país El Salvador también además de emplear la red de empresarios en ese día que deseen apoyar a los salvadoreños con becas de igual forma podrán en una marcha pondrán en marcha un proyecto con versiones significativas en que los estudiantes universitarios conocerán las historias vidas de los compatriotas en Estados Unidos por medio de la teleconferencia por otra parte establecieron una alianza con una urban estrategia para fortalecer la mesa de responsabilidades sociales de educación superior en énfasis en la primera infancia la institución mantiene un modelo de atención inicial vinculado al área de ciencia matemática el cual compartirá con El Salvador bueno ahí está ahora bien nos pasamos a otro ahora quiero enseñarles esto pueblo Salomón déjeme ver si me marca acá déjeme ver por aquí lo tengo vaya mire gente lastimosamente vamos a poner he visto aquí muchos muchos sobre este tema los camioneros no paran de tener accidentes miren aquí ustedes pueden ver traile chocó en autopista Comalapa en la altura del talabón miren ahí pueden ver ustedes el traile que se dio en la jeta verdad así que los problemas con los cabezales no paran ahí está ahora bien vamos a escuchar también sobre algún caso que hemos encontrado acá donde la Alexia Riva diputada de Nuevas Ideas habló sobre los 2.100 millones de dólares de las planillas que le costaban al país 2.100 millones de dólares anuales en lo cual la jovenaza se las dejó ir vamos a oír lo que dice millones anuales lo que equivale al 7% del Producto Interno Bruto ya no se está pagando en esa extorsión que los pandilleros realizaban hoy básicamente estamos cumpliendo un aniversario desde que aprobamos el régimen de excepción ese régimen de excepción que nos ha permitido que las pandillas ya no le sigan robando a los salvadoreños un régimen de excepción donde ya los pandilleros no asesinan a los hijos de los salvadoreños honrados y trabajadores un régimen de excepción donde esa clase corrupta ya no expulsa a los buenos salvadoreños y donde ya nadie le está robando el dinero a la gente en un año le hemos salvado la vida a más de 5 mil salvadoreños de hecho ya tenemos 323 días sin homicidios en todo lo que va de la gestión del presidente Nayib Bukele y podemos contabilizar 53 días sin homicidios en lo que va de este año también hemos podido hacer cada una de estas medidas gracias a que los salvadoreños confiaron en nosotros asimismo esas mismas pandillas que le costaban al país 2 mil 100 millones anuales lo que equivale al 7% del Producto Interno Bruto ya no se está pagando en esa extorsión que los pandilleros realizaban por eso no tengo nada más que discutir solamente reafirmar el compromiso con los salvadoreños de seguir trabajando por la paz y la seguridad que nos está permitiendo tener el país que siempre hemos soñado para construir un El Salvador de las igualdades y de las oportunidades para todos muchas gracias presidente como siempre la diputada Alexia Rivas dejándosela ir hasta por debajo de la lengua ¿verdad? imagínese 2 mil 100 millones de dólares anuales ¿cuánto dinero? juelame pero bueno también la diputada Alexia Rivas habló y dijo se las tiró aquellos diputados que se la viven criticando que se la que llegan a la asamblea a criticar cualquier reforma o cualquier proyecto impulsado ya sea por la bancada Sian o ya sea por el gobierno y a la hora de tomar la palabra en vez de opinar algo constructivo o algo que abone a la discusión de dicho proyecto reforma lo que hacen es hablar disparetes hablar locura o sea lo que o sea como quien dice que lo único que hacen es joder y joder y ladrar sin saber de lo que están hablando pues a esas personas a los diputados sin oficio también se las dejó ir Alexia Rivas veamos ya habíamos aprobado una reforma básicamente para combatir la inflación del precio de los productos básicos entiendo que quizás por las inasistencias o por no venir continuamente a las plenarias algunos diputados quizás se pierden de algunas reformas o algunas leyes que también se hacen desde esa asamblea legislativa sin embargo no hay ningún problema en podérselas recordar es importante dejar bastante en claro este tema porque cuando se inició también esta crisis mundial fue el gobierno del presidente Nayib Bukele quien rápidamente envió a esta asamblea legislativa esa ley especial transitoria de combate a los precios de la inflación y justamente lo que estamos haciendo este día es prorrogar también esa misma reforma incluyendo nuevos productos ya habíamos aprobado una reforma básicamente para combatir la inflación del precio de los productos básicos entiendo que quizás por las inasistencias o por no venir continuamente a las plenarias algunos diputados quizás se pierden de algunas reformas o algunas leyes que también se hacen desde esa asamblea legislativa sin embargo no hay ningún problema en podérselas recordar es importante dejar bastante en claro este tema porque cuando se inició también esta crisis mundial fue el gobierno del presidente Nayib Bukele quien rápidamente envió a esta asamblea legislativa esa ley especial transitoria de combate a los precios de la inflación y justamente lo que estamos haciendo este día es prorrogar también esa misma reforma incluyendo nuevos productos vaya les dijo chambrosos no abran la jeta si no saben de que están hablando de verdad póngase 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 buzo pasmado bueno con respecto a eso que yo les estaba diciendo pueblo de recuerden ustedes que yo les puse una imagen de los camioneros de que bueno al parecer aquí miren por aquí está ayer otro camionero le dio de un lado a otro carro y como que es tiempo que le pongan un stop a los camioneros y a los traileros porque están haciendo mucho de chongue bueno para refrescarle la mente miren por acá ya les había puesto yo esa foto verdad donde ese donde ese trailer chocó con la autopista con Malapan a la altura del talabón y ahí está el trailer tirado pues pueblo pues fíjense que otro casi manda al cielo a otro carrito miren ya van a ver ya van a ver ya van a ver ¿Cómo no me vas a ver? No lo veo, palabras, yo miro que... No, yo sé, señor, yo sé. Yo sé que yo lo voy a colocar. Yo lo voy a colocar. Yo lo voy a colocar. Porque me quiero salir para que para nosotros andamos. Porque acá te voy a colocar. No, y cómo lo has que ver. Eso es lo que se da. Yo no veo que lo volví a dar. ¿Hay qué eso? Yo no me estoy viendo. No lo vi. ¿Cómo no? Si lo viste la primera vez cuando lo viste. Lo viste, si lo viste. Lo viste, se me dio. Si lo viste. Si lo viste. Yo lo vi, yo vi que le pegué. Nosotros andamos. Ahí pueden ver que están peleando. Le dice, si lo viste. ¿Cómo es que no lo viste? Dice, y lo dejó medio... Miren, ahí está el cachimbazo que le pegó. Y, no, hombre, ¿y qué va a ser una rastra? ¿Qué va a ser un carrito con una rastra? Miren, allá está. O sea que aquí hay que ponerle un stop a esto. Porque la verdad, esto como que ya se está volviendo común. Que las rastras estén golpeando a los carros pequeños. Bueno, el señor Chiquillo Periquillo Power, en uno de sus en vivos, dijo que ha dejado de trabajar una semana debido a que está enfermo. Entonces, él dio los detalles y veamos lo que dice Chiquillo Periquillo Power. Todo bien. por si me pelo van a tener ustedes el placer de haberme visto por última vez todo bien, ahí estamos siempre, como les respiro toda la semana no he trabajado no he podido trabajar toda la semana por lo mismo y es bien jodido estar así, la verdad no me he sentido nada bien el jueves por hoy no transmití pero la gente me dice, miran que sea un corto así como se llama para que pueda saludar a la gente así que queda grabado este video por si me pelo van a tener ustedes el placer de haberme visto por última vez bueno chiquillo periquillo power se despide dice que se siente mal pero finge que estaba viendo yo una entrevista que tuvo el señor Roy García verdad el que es este el que es citado por el juzgado del salvador por por haber comprado eh a los diputados de Nueva Cidad y por haber por haber querido comprar la gobernabilidad en el salvador pues en una entrevista que él tuvo con en el canal de de Álvaro Méndez investiga pues dice que contrasta a las declaraciones eh de chiquillo porque chiquillo dice he dejado de trabajar una semana porque he estado enfermo o sea pero las declaraciones de Roy García dan a entender que chiquillo ya no está dedicándose a lo que se dedicaba o sea a la imprenta sino que ahora dice él verdad porque voy a repetir lo que él dice no es que yo dije de que ahora se dedica a vivir de las regalías o de lo que la gente le da ya que dejó a un lado la imprenta verdad así que hayan a sus conclusiones vamos a escuchar un buen tiempo los relatos del señor Roy García y escuchen lo que dijo del chiquillo Periquillo Power sobre la continuidad de su trabajo de la imprenta escuchen bien por eso puse a principio al chiquillo veamos este también sin más no recuerdo hay un compañero que se llama Alex Salazar es un si lo conozco si Alex Salazar y tu persona Álvaro Méndez y yo Roy García así empezó PAIS ese fue el grupo ahorita en la forma en que estamos me acuerdo que quedamos de que si el partido más si el movimiento más no pasaba como partido se unía a PAIS y nosotros como PAIS si no pasábamos nos uníamos como más porque éramos parte de la diáspora del barriño del exterior y ese era el espíritu en ese momento de este de este movimiento ahí de los todos siguen con nosotros a la excepción del chiquillo periquillo porque él no se sabe para dónde va simplemente no sabemos cuál es su objetivo político sabemos que usa su programa para criticar al gobierno pero también lo usa de una forma para sobrevivir pues tiene derecho a salir adelante y a través de donaciones que le mandan sus amigos que lo ven que creo que es justo por ahí está viviendo porque su empresa que si era un gran era un empresario muy bueno aquí dedicado al printing chap este la imprenta sin embargo ha dejado a un lado eso por seguir digamos criticando o denunciando las cosas que están pasando en el gobierno actual este pero es la única persona que no está adentro tú en tu caso pues sigues con el movimiento más pero sigues activo aquí también en país porque de una no de otra forma ha sentido también que hemos luchado igual que ustedes por crear un partido desde la diáspora ha sido duro gracias a Dios gracias al liderazgo que hemos tenido y que se nos ha unido ahí en El Salvador es que hemos salido adelante cuando llegué a El Salvador en los tiempos de pandemia tuve que entrar al país de una forma ilegal porque se estaba peleando a Alex Canjura con Carlos Molina por ver quién era el secretario general del partido en ese momento Movimiento Pais cuando yo llegué en esa semana entregamos los libros en ocho días creamos se se inscribieron los fundadores se crearon se mandaron a hacer los libros y en ese mismo momento elegimos elegimos una junta directiva provisional en la cual para evitar pleitos entre ellos yo tomé la rienda del partido bueno bueno ahí pudieron ver ustedes como se sacan los trapos al sol en pocas palabras porque de una forma no muy agresiva ni muy descarada y con un blindaje de que que se lo merece y también este es válido le sacó los trapos al sol al chiquillo periquillo o sea como que le dijo es paja vos tenés de fachada ahora la la que según la empresa de printer y de su trabajo pero que como quien dice pura paja verdad porque aquí Roy García dice de que bueno que chiquillo periquillo power dejó a un lado dijo lo que es printer que cuando él estaba en eso si le iba bien en lo que es la empresa de printer pero de de ahí dicen que dice este verdad de que chiquillo periquillo ha dejado a un lado y nomás ahora está viviendo de las regalías y lo cual dijo él está bien dice se lo merece una forma para forrar el cachimbazo o sacarle los trapos al sol al chiquillo verdad como que dice para que no diga que yo estoy de envidios pero para que vea que entre ellos mismos se delatan se delatan Dios guarde esta horchata es que una horchata es ay perdón ahí van a disculpar entonces ahí pueden ver ustedes pueblo salvadoreño como los muchachos se siguen sacando los trapos al sol veamos otros dos minutos de lo que habla sobre el partido país y el otro partido que se llamaba más y en lo cual también él dice que en ese partido pertenece también Álvaro Méndez solo el chiquillo periquillo ya no pero que Álvaro Méndez continúa en ese partido verdad sigamos escuchando sobre ese de chong como secretario general ahora y ahí lo demás es historia Ronald mucha gente me dice mira es que ahí me dicen amigos y conocidos tuyos también es que Roy se equivocó cuando trajo la misma gente de nuevas ideas lo podrido de nuevas ideas tú estás de acuerdo con las críticas que dice la gente que te trajiste casi el 60% de la gente de nuevas ideas y que por eso está pasando estas cosas ahorita ¿es cierto eso? no no son pocos los elementos que de una o de otra forma pero son los matallinos Roy sí pero son pocos estamos hablando como de seis personas de ahí todo el territorio que tenemos que es la espina dorsal de este gran proyecto PAIS se debe a muchos de los que fueron rechazados y les fueron robadas sus candidaturas en nuevas ideas que les hicieron de acuerdo a las denuncias de todos ellos se hizo un fraude masivo a través de los chips y los que habían trabajado por el partido nuevas ideas realmente fueron dejados a un lado y se subieron solo los personajes oportunistas igual como está pasando ahorita la diferencia es que todas las personas que se adhirieron a nosotros se dedicaron a trabajar honestamente por buscar las firmas y crecer el partido si con un 60% tú tienes razón de gente que venía de nuevas ideas pero gente líderes en sus áreas bueno no estos no pierden el tiempo de tirar el veneno bueno entonces déjame su comentario que piensa sobre lo que está pasando con Chiquillo Periquillo Power se despidió el señor ya vieron ustedes el primer video que les puse perdón donde Chiquillo Periquillo se despide y este da a entender que prácticamente está sin trabajo que vive las regalías pero bueno dijo él que se lo merece ahora bien yo solo les paso lo que dicen ellos entre ellos verdad así que se los dejo a su criterio verdad a su criterio ahora bien como siempre queriendo ensuciar a la bancada Sian diciendo que hay como 6 de los que están descontentos de nuevas ideas que se han pasado al partido Pais y todo eso verdad el partido Pais es el partido de aquel pasmado del señor Gerardo Aguado que dije que iba a ser presidente con con el señor Mario Vega verdad bueno pero ahí díganme ustedes qué piensas de todo esto y no se les olvide regalarme su manito arriba que es de gratis y es de choto bueno recuerden que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB ahí está mire se lo voy a poner en mi segundo canal todos los días hago en vivo verdad ayer hablamos de este tema así que los invito aquí mire aquí estoy yo mire así que los invito a mi segundo canal que se llama La Neta SB aquí pueden ver ustedes lo pueden escribir así si quieren en YouTube ahí lo van a encontrar y en los videos obvio voy a aparecer yo verdad para que vean que es de gratis y es de choto mire ahí voy a aparecer yo así que La Neta SB y debajo de este video les voy a dejar el enlace de mi segundo canal aquí abajito ahí va a decir apóyanos en nuestro segundo canal y solo le da click ahí donde dice La Neta SB para irse directo así que solo eso les voy a pedir que me apoyen en mi segundo canal nos vemos en otro video y salud nos vemos